Entre compa y comay, entre compa y comay No se puede confiar Se pasan siempre juntitos, siempre se hacen la guiña Dicen que son amiguitos, pero sé que no es verdad Un día con el compay, cogieron la comay ¡Oye! ¡Qué tremendo escándalo! La comay cogió un calambre, y por eso se sentó En el cuarto del compay, y gran sobo que le dio La comay se oía a gritar, y el compay recumpuñar ¡Como no! ¡Qué sobo! ¡Como no! 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 ¡Como no!